No puedo más Los medios no sueltan al pobre Austin Butler con el tema de la voz como Elvis El tipo acaba de ganarse el Golden Globe a mejor actor en una película dramática por hacer su papel de Elvis Preguntas a mí, va por el Oscar, va con todo Pero lo que a mí más me gusta de toda esta situación es que yo no sé si ya viste lo que él tuvo que decir Yo opino que es mega entendible, sobre todo cuando pasaste 3 años preparándote para el rol de Elvis Ay, entonces en esa misma preparación, él admitió en una entrevista que él dormía con audífonos Escuchando todas las entrevistas de Elvis para agarrarle su manera particular de hablar por temporadas de su vida Porque Elvis, sí, él fue cambiando la manera de hablar a lo largo de su carrera Este replicó Pero saben que es lo que yo pienso que es lo más cool de todo Me gusta que él se lo sabe llevar con humor Yo no sé si...